El Departamento de Chimbas Y me parece que ha sido algo histórico en la provincia de San Juan Por la convocatoria, pero también por la comodidad Y por la felicidad que vive el pueblo de Chimbas Y obviamente la provincia de San Juan Bueno, con respecto al carrusel ¿Qué me puede contar del carrusel de Chimbas? Bueno, lo van a notar Tiene que ver con una máquina cínger De esas que se cosía a pedal Bueno, es algo tradicional Pero con características modernas La van a poder disfrutar Muchísimas gracias Buenas tardes